El informe es un informe completo con capturas de las actas, análisis estadístico, análisis matemático, análisis informático, donde se descubre cómo se ha hecho el fraude. Quiero señalar que el fraude no ha sido organizado en un único gabinete. Ha sido un proceso que ha venido antes de las elecciones, durante las elecciones, durante la transmisión del TREP, la interrupción del TREP. Bien, ahí estaba Manuel Morales, uno de los miembros del CONADE, este Comité Nacional de Defensa de la Democracia, también dando a conocer a nuestra población por qué es que se habla de un fraude electoral, revisando por supuesto las papeletas, también las actas, los jurados electorales y además haciendo énfasis en que no hay confianza ni credibilidad en la auditoría que lleva adelante la Organización de Estados Americanos hoy en día en el país. Recordemos que el primer informe daba a conocer algunas recomendaciones para nuestro gobierno nacional y sobre todo para el Tribunal Supremo Electoral, indicando de que a pesar de que el candidato Evo Morales pues había recibido más del 10% de la diferencia de votos, debía ingresarse a una segunda vuelta, es decir, llegar al balotaje en los comicios generales. Sin embargo, esta petición ha sido rechazada en una primera instancia, eso es lo que pedía la población movilizada, pero luego se descartó este tema y más bien se pasó a una segunda demanda, la anulación completa de las elecciones generales en nuestro país. Así fueron transcurriendo los días, ya pasaron 17 desde los comicios generales y 15 días exactamente del país movilizado. Ahora también se ha sumado a estas demandas la petición de conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral, también exigir la renuncia o destitución de los vocales y por supuesto nuevas elecciones en nuestro país. Tenemos temas importantes, hoy se ha vivido una jornada de violencia en el departamento de Cochabamba, desde muy tempranas horas en el centro de la ciudad, entre las avenidas Ayacucho y también Colombia se han registrado enfrentamientos entre universitarios, jóvenes, población en general, junto a los efectivos de la policía y también movimientos afines al más. Tenemos nuevamente nuestra unidad móvil en este momento desde la conferencia del CONA, de presentación de pruebas de este fraude electoral. Tenemos a Luis Alcedo con nosotros. Todos han conformado un fraude altamente complejo. El equipo que ha ido a investigar esto lo ha hecho desde una metodología irreverente. No se han trazado el objetivo de encontrar un fraude. Lo que han hecho es empezar a hacer exploraciones. El equipo de investigación ha hecho barridos a los resultados del TREP, barridos a los resultados del cómputo oficial. En esos barridos han empezado a descubrir todas estas irregularidades. Se ha hecho sondeos, se ha hecho correr programas estadísticos, programas informáticos, para poder determinar que ha habido traslado de votos de comunidad ciudadana al MAS, de otros partidos al MAS. En algunos casos incluso cosas ridículas como traslados de votos del MAS a comunidad ciudadana. No nos extraña, es todo un fraude que se ha hecho. El sistema de seguridad del órgano electoral ha sido penetrado desde adentro. Hay registros de actas que han desaparecido y han vuelto a aparecer en el sistema informático. Y todo esto lo tenemos documentado y lo vamos a presentar, lo estamos presentando al pueblo boliviano. Por eso hemos traído en digital el informe, lo estamos subiendo a las redes, vamos a mandarlo a todos los organismos nacionales e internacionales, a los compatriotas que se están movilizando en el extranjero para la defensa de su voto, a los bolivianos que están movilizando en todos los países, para que ellos difundan este informe. Vamos a hacer llegar este informe a Naciones Unidas, a las embajadas, a todas las organizaciones internacionales para que vean cómo se ha hecho el fraude en Bolivia y cómo los vocales del Tribunal Supremo Electoral hacen quedar mal al país con un fraude escandaloso que nos avergüenza a todos nosotros. Y encima de eso, el presidente Evo Morales y los tribunales supremos electorales exigen que presentemos pruebas. Convocan a la OEA en una auditoría imparcial, donde sólo la OEA pacta con el gobierno. Se deja este mar de ciudadanos rebeldes levantados en las calles al margen de esta auditoría. Nosotros ratificamos, debe replegarse la misión de la OEA. A esa auditoría de la OEA en las condiciones actuales es un fraude, un segundo fraude. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es entregar este informe que desnude el gran fraude que se ha hecho al pueblo boliviano y a ustedes. Vamos a entregar en digital a cada medio de comunicación una copia. El pueblo boliviano va a tener acceso a este informe a través de las redes sociales y lo que pedimos es lo siguiente. Renuncia inmediata de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Anulación de las elecciones es un fraude estructural, integral, compromete todas las partes de los dos sistemas electorales, el TREF y el cómputo oficial. Y finalmente queremos pedirle de manera directa al presidente Evo Morales. Él quería las pruebas de un fraude. Aquí están. Ahora, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Va a desacreditar el informe? Pueblo boliviano lo va a tener ahora mismo en sus manos. Ustedes van a poder empoderarse de este informe, leerlo, entender la capacidad que han tenido los profesionales para hacer esta investigación y descubrir probablemente la página más negra del proceso democrático en toda la historia republicana, en toda la historia del país. ¿Cómo es posible que al pueblo boliviano que asiste, podríamos decir, hasta religiosamente a votar, a masistas y no masistas se le haya hecho esta infamia? La forma como han adulterado los votos es infame, es repugnante, es doloroso para todas las personas que tenemos un mínimo de criterio y de inteligencia. Estas son las páginas que van a crear historia en el país. Lo mejor de los profesionales bolivianos frente al fraude. Quiero agradecer a los medios y si tienen preguntas puntuales sobre el tema y luego pasarle a dar la palabra a las personas que nos acompañan que probablemente van a poder argumentar también las acciones que vamos a hacer. Adelante. A ver, un momentito. Cuando vayamos a entregar, yo pido una hoja que ustedes pongan recibido cada miezo y manualmente. No va a ser que hacen ni que eso. Lo vamos a hacer de forma correcta. A ver si hay un papel con el eso, con su firma y su carnet de la entrega porque esto es demasiado importante y demasiado necesario y serio. Adelante, compañero de televisión universitaria. Pero déjate que las preguntas que hable el doctor. Después, después. Primero usted, después usted. Adelante. Con atención. A lo que usted ha presentado en este trabajo, ¿se podría hacer algún ejemplo específico de cómo se ha realizado esto, por favor? ¿De cómo se ha realizado o de los resultados? De los resultados. Un ejemplo, por favor. Ya. Por ejemplo, tenemos actas que han sido anuladas y que luego el Tribunal Supremo Electoral las ha considerado como válidas. Es la primera vez en una elección donde el 100% de las actas han pasado sin observación. Sin embargo, ustedes van a ver en el informe, en la captura que se tiene de las distintas actas, el conjunto de irregularidades. Es más, parecería que el síndrome que tiene el señor García Linera se ha reproducido masivamente en el recuento de las actas. Ni siquiera saben sumar. Van a encontrar ustedes actas donde ni siquiera pueden hacer una suma simple que llega a 200, 250 votos. Es aberrante la cantidad de errores, tergiversaciones, falsificaciones y por eso es que nosotros hablamos también de delitos electorales. Por favor, ¿de cuántas actas más o menos estamos hablando? ¿Y estas decisiones de variables en qué consisten? ¿Qué es lo que se habría hecho? Bueno, de manera muy rápida, ustedes van a encontrar, tenemos un esquema y tenemos el índice. En el índice ustedes van a poder ver el conjunto de estas variables y es difícil así decir tantas actas han sido modificadas porque el sistema ha sido penetrado por diferentes ángulos. En todo caso, en el informe, por ejemplo, hay 950 actas de las que se hace un estudio estadístico y matemático. Pero en otros casos, ustedes van a encontrar en los anexos, por ejemplo, una lista de carnets duplicados que suman bastantes. Por el otro lado, también van a encontrar ustedes distintos tipos de análisis. ¿Por qué? Porque se ha hecho un barrido desde una miscelánea metodológica. Eso quiero que tengan ustedes claros. El equipo que ha investigado no es que se ha trazado un objetivo descubrir tal tipo de fraude y utilizar tal tipo de metodología, sino que han hecho un escaneo del 100% de las actas y ahí han empezado a encontrar diversas irregularidades. Las han ido agrupando y analizando. Se puede decir con absoluta certeza que el estudio sobre el fraude se ha hecho sobre el 100% del TREP y el 100% del cómputo oficial. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Entonces, vamos a ceder la palabra. Adelante. Uno de los ejemplos. Por supuesto. No, no, no. No, no, no. No me malinterpreten. Uno de los ejemplos he dicho son las 950 actas. ¿Cuántas crujas, digamos, que se han podido ver con la metodología, se han podido aplicar en el sustituto? Sí. Se han utilizado diversas herramientas. Por ejemplo, se han hecho validaciones de las sumas de las columnas de presidente, diputados, diputados uninominales, diputados especiales. En el trabajo se han encontrado que existían distintos tipos de papeletas. Por ejemplo, en el extranjero únicamente hay papeletas para votar a presidente y vicepresidente. Incluso en esas papeletas que solo son para presidente y vicepresidente, que son bien sencillas, incluso en esas papeletas ni siquiera han sabido sumar. Imagínense la gravedad del daño que están causando. Se han utilizado diversas herramientas estadísticas y se ha logrado establecer que sí ha habido fraude de manera estructural. Por la complejidad, les voy a recomendar que saquen una copia, publiquen el informe y el CONADE, y si es necesario el equipo técnico, vamos a asistir a cualquier medio de comunicación o población que nos convoquen a dar en detalle una explicación sobre lo que estamos haciendo. ¿Alguien más? Adelante. Sí, el equipo que está haciendo la doctoría de Raúl ya ha pedido que se aporten documentos y pruebas que vayan a sustentar el tema del fraude que se ha hecho. Este estudio, como usted lo describe, es completo, ¿va a entrar al tema del laboratorio? ¿Cómo pasa? No, nosotros vamos a presentar, estamos presentando públicamente nuestro informe. Informe, pero saben que esta comisión ni a la asamblea ni al CONADE nos ha pedido, no hemos tenido contacto oficial con ellos. Hemos procurado hacerles llegar, pero siempre con las dificultades de que, bueno, ¿quiénes son estos señores? Y es más bien ustedes los que nos reconocen como defensores de la verdad, como defensores de la constitución que ha sido tan duramente dañada, la que realmente, y preocupadas porque más de 300 heridos, dos muertos, tanta gente sufriendo materialmente y psicológicamente, me parece que este pueblo, por querer una cuarta vez el poder o legalizarse, no merece lo que está pasando. Entonces, a la pregunta del señor, claro que hemos procurado acercarnos, pero no jugamos con esto. Con esto, nosotros nos hacemos reconocer con la verdad, como asamblea, como el CONADE, al cual pertenece la asamblea, y con la seriedad que merece todo el pueblo boliviano. Sí, son profesionales bolivianos que están en Bolivia y también hemos recibido el apoyo de profesionales bolivianos que viven, radican en el extranjero, en el exterior. Ellos han colaborado, algunos con una pequeña parte, otros han ayudado a revisar todo el estudio. Por eso les decimos con absoluta certeza, el estudio que estamos presentando a la población es sólido, es una prueba irrefutable. Y el gobierno va a tener que pronunciarse sobre esto porque es la prueba que tanto han pedido y lo que nosotros señalamos es que con esta prueba debe finalizar esta crisis. Los locales deben renunciar, el gobierno tiene que convocar nuevas elecciones, porque la prueba del fraude es evidente. Y acuérdense que el conflicto ha nacido el 20 de octubre cuando se ha interrumpido el TREP. Si no hubiera habido ese detalle, probablemente estaríamos viviendo otro escenario político. La compañera de UNITEL. Red 1, perdón, perdón, perdón. Por favor, por el grado de importancia de esta investigación, bueno, la señora Faro ya nos ha comunicado que es difícil hacerle la entrega, pero ustedes no van a insistir de poder revisar o acercarse, por ejemplo, de la OEA, por ejemplo, de la prueba que tienen. Y en segundo tema, ¿ustedes tienen algún conocimiento del trabajo que están haciendo en la OEA en Finlandia? ¿Dónde están trabajando? ¿Tienen algo así a detalle? Bueno, miren, como les hemos comunicado, vamos a entregar a toda la comunidad internacional, incluyendo la OEA, ¿no? Sin embargo, les vamos a hacer llegar, ¿no?, el estudio. Sin embargo, nosotros no creemos en la OEA, por la forma como han venido a Bolivia a hacer su auditoría. Veremos en el desarrollo de los días qué es lo que se hace y esperamos que la misma OEA vea lo que hace, ¿no? Pero le estamos poniendo una vara muy alta a la OEA, por si acaso. Y vuelvo a insistir que por seguridad de las personas que han estado y que están y que siguen, sabemos que algunos de ellos ya les han entregado personalmente, pero siempre con el cuidado que este momento tan trágico, se puede decir, está viviendo Bolivia. Tal vez a la pregunta que han hecho, nosotros, nosotros vamos a… Sí. Está bien, está bien. Pero un cachito, pero un cachito. O que se caiga ya. O vente aquí. Bueno, ya, ya. Este… Muchos organismos… Mucho gusto porque están llevando la conferencia con mucha orden. Gracias. Bueno, por la importancia que esto reviste, Nosotros hemos prestado debida atención a todo el sistema, por ejemplo, de Naciones Unidas, por una parte, quienes han demostrado interés en que el tema, si hay fraude, pueda ser demostrado. Y por otra parte, ellos han pedido, han reiterado, que todo este proceso, que ha sido tan discutido, llegue a un término donde se pueda transparentar, en la perspectiva de que si se presentaran pruebas, que se lo haga. Entonces, ese escenario también se va a constituir en un mecanismo de presión para que esta comisión que está acá para hacer la verificación pueda acceder, o sea, para que pueda tomarlo en cuenta. Luego, la Unión Europea también se ha manifestado sobre el particular y tiene muchísimo interés en contribuir a que este tema sea esclarecido porque efectivamente es la matriz de todo cuanto se ha desarrollado como problema de fondo, como problema estructural para el aparato que se ha montado del fraude. Entonces, nosotros, como CONADE, la PDHB, la universidad, estamos en condiciones de comparecer ante cualquier instancia para que podamos fundamentar la veracidad de todo esto, ya sea con público o con expertos en el tema, como también por el lado jurídico, en todos los escenarios. De modo tal que no quepa ninguna duda acerca de la importancia que se viste, acerca de la veracidad que tiene este documento. La UNSA está colaborando también hay otras instituciones Jubileo también están haciendo su trabajo y precisamente ellos al tener conocimiento de esto van a complementar para cualquier circunstancia que eventualmente pudiera presentarse esto es muy importante ¿Cuántas son? Hay varias instituciones la asamblea ha estado en contacto con Jubileo que se ha distinguido y él pues ha sido un poco como todos, ya saben como iglesia como instituciones igual la universidad derechos humanos la tienen ahí como diciendo bueno pero saben la importancia que tienen los derechos humanos en Bolivia y en el mundo entero entonces estamos ahí pero por respeto pero con todos ellos hemos coordinado por favor Si me permite por favor señor Villena ¿Ustedes saben tienen algún conocimiento del avance que han tenido la OEA en estos días y a los ciudadanos y a los ciudadanos no, no, no esa es una ellos han venido con una misión específica es un trabajo técnico están trabajando a puerta cerrada no hay posibilidad alguna de que sentable algún contacto a efectos de su trabajo ninguno Señor Villena ustedes como miembros del CONADE frente a los conflictos que se están suscitando en Cochabamba ha habido un muerto dos muertos en Santa Cruz y ahora todas las noches hay enfrentamientos entre universitarios organizaciones ciudadanas con efectos de la policía ¿Qué no lo van a hacer ustedes para digamos un poco apaciguar todos estos con estas confrontaciones? Ya nosotros estamos continuando con el trabajo que nos hemos propuesto hacerlo las movilizaciones con paro continúan ya sea combinando los paros con instituciones a las que se ha focalizado para que directamente con los tomadores de decisión los grupos de presión puedan entrar en contacto a efectos de irlos debilitando y cuestionando su labor por ejemplo los funcionarios públicos que pasan de los 200 mil solamente aquí en La Paz en La Paz son funcionarios públicos hay que reiterar no son funcionarios de un partido de gobierno y están actuando muchas veces como tales y esto está generando obviamente problemas al interior de estas instituciones como que si el partido de gobierno hubiera subsumido al Estado esta figura es verdaderamente aberrante porque se está utilizando instituciones del Estado personal presupuesto a efectos de desatar toda esta campaña de persecución de amedrentamiento y de golpizas que no se merece un pueblo que tiene vocación democrática y pacífica en ese sentido ya a este momento tenemos tres personas muertas el último que se dio es en Cochabamba esta persona fue victimada a garrotazos es una las figuras son elocuentes desgarradoras y lo que está haciendo el gobierno que no le eche la culpa el gobierno a ningún a ningún sector movilizado ellos son los que están promoviendo quienes son los que están diciendo aquí hay racismo quienes son los que están comentando sobre el problema de que no quieren aceptar los resultados que le dan lugar para que el presidente otra vez sea elegido son los racistas que no lo quieren ver a un indio en el palacio y lo propio dijo cuando se está hablando de la presidenta del tribunal electoral tras bueno ahí estaba el ex defensor del pueblo y además miembro del CONAD Rolando Villena dando las explicaciones de que todo el material que está siendo entregado en este momento a diferentes medios de comunicación tiene un respaldo jurídico y además es un trabajo realizado por especialistas técnicos en el área se habla de la inversión de datos entre candidatos a la presidencia vicepresidencia y también a diputados nacionales dicen varias de las actas no tienen la suma correcta y esto se ha podido evidenciar sobre todo fuera de nuestras fronteras en países vecinos donde bolivianos han ejercido su derecho al voto sin embargo dicen estas actas no contarían con todas las firmas registros y en ese entendido podrían hacerse referencia a un fraude electoral también han hecho hincapié en que están dispuestos a debatir compartir estos resultados en medios de comunicación ante especialistas y también cualquier población de diferentes departamentos de nuestro país para llegar a un acuerdo conjunto además han descartado que esta auditoría de la organización de estados americanos tenga legitimidad o validez haciendo referencia también de que es un trabajo a puerta cerrada y no se ha podido llegar a ningún contacto con los especialistas que trabajan dentro del proceso de auditoría ahí estaban representantes del CONADE dicen por eso es que Bolivia se está movilizando en este momento también se encuentran respondiendo a las preguntas de diferentes medios de comunicación entre ellas las más destacadas sobre los enfrentamientos o represiones policiales que se han tenido en los últimos días sobre todo en horas de la noche ellos dicen que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos a estas manifestaciones y movilizaciones pacíficas sin embargo se están tomando acciones al respecto y solicitan nuevamente a la policía y autoridades tomar las medidas correctas dentro de lo que establece nuestra constitución política del estado y otras normativas ahí está el doctor Luis Larrea también haciendo uso de la palabra en este momento él se dirige a la población como representante del sector médico y también miembro de esta institución queremos decirles que hemos decidido también unirnos todos en una sola voz por la defensa de nuestro departamento y a esta posición que hemos llegado es justamente tomar a la universidad al CONADE y a las instituciones cívicas juntas de vecinos partidos políticos para que de una vez le pongamos un alto a estas hordas masistas que lo que han hecho es realmente cumplir un asesinato por una misión que tiene el presidente del estado plurinacional de Bolivia todas las muertes los heridos en este momento tenemos un colega que está en terapia intensiva un cardiólogo que está dependiendo entre la vida y la muerte y justamente hoy día queremos decirle al presidente que todas las muertes los heridos son culpa del presidente del estado plurinacional de Bolivia que en el día de mañana seguramente tendrá que tener un juicio de responsabilidades como se lo ha instalado a Goni Sánchez de Lozada por lo tanto no vamos a permitir que haya más heridos ni muertos en lo que refiere nuestro país condenamos la actitud de estas hordas masistas y esperemos que también la fiscalía actúe de la misma manera aquí está todo lo que es las pruebas del fraude por lo tanto el presidente tiene dos caminos aceptar que se ha hecho el fraude llamar a nuevas elecciones y de una vez pacificar el país caso contrario el racista el discriminador es el presidente del estado plurinacional de Bolivia conjuntamente sus huestes masistas gracias muchas gracias ¿quién se cansa? nadie se cansa ¿quién se rinde? nadie se rinde ¡Evo de nuevo! ¡Huevo de nuevo! ¡Huevo de nuevo! ¡Huevo de nuevo! gracias ahora la asamblea bueno así finaliza esta conferencia de prensa de parte del comité nacional de defensa de la democracia como ustedes lo han podido evidenciar a través de las pantallas de la nueva televisión universitaria se plantean dos caminos al presidente al primer mandatario del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales dicen aceptar a partir de estas pruebas presentadas ante la población boliviana que existió un fraude electoral o de lo contrario pues será también acusado de lo que ustedes han podido escuchar tenemos la posibilidad Luis de sacar los representantes del CONAD en este momento podemos ir hasta donde se encuentra por ejemplo el ex defensor Rolando Villena podemos llegar hasta donde él se encuentra para realizarle algunas consultas o lo dejamos para el siguiente contacto Luis bien vamos a hablar con el con el con el con el Rolando Villena que está con nosotros precisamente acá muy cerca bueno está atendiendo a varios medios de comunicación Lorena en este momento se está haciendo la entrega de un CD donde está precisamente todo el informe que el CONAD ha presentado esta jornada que habla de las 19 variables donde estarían comprobando y demostrando el fraude que se ha mencionado estos días es por esa razón de que en unos instantes a los medios de comunicación se va a entregar este CD que además ya lo van a tener para que todos puedan acceder al informe que se ha presentado en esta jornada vamos a escuchar las palabras de don Manuel Morales antes de conversar con don Rolando Villena también como usted me pedía y escuchar un poco las impresiones de esta jornada de violencia y movilización no solamente en La Paz sino también en la ciudad de Cochabamba vamos a escuchar ha sido estructural y a través de este informe que toma en cuenta los datos del TREP y del cómputo oficial un equipo de investigadores bolivianos y bolivianos que radican en el extranjero estamos presentando el conjunto de pruebas de fraude para que de una vez se solucione esta crisis el gobierno toma la decisión de destituir a los vocales y que se convoque a nuevas elecciones esta es la prueba que estamos presentando no solamente de manera escrita sino en forma digital estamos distribuyendo la información a través de las redes sociales el pueblo boliviano tiene en sus manos en este momento está empezando a recibir el documento bueno se ha hecho hincapié en que este material tanto virtual digital como también por escrito está siendo entregado a todos los periodistas que han asistido y asimismo se ha pedido desde el CONADE a la población de a pie a los ciudadanos que puedan obtener este material también lo puedan difundir a través de redes sociales y los medios que tengan en sus manos tendremos más detalles sobre esta presentación de fraudes en nuestra edición central de noticias y reportes especiales que tendremos también durante esta jornada aquí en la nueva televisión universitaria hasta más adelante